A mi hermanos, voy a dar unos dos minutos para empezar esta transmisión Para que vaya más gente uniendo a esa transmisión Denme unos minutos Amén hermanos, Dios les bendiga Es una bendición estar otra vez aquí transmitiendo en vivo Quisiera darles las bienvenidas Me presento, me llamo Cristian Sánchez Hoy es un gran día para escuchar la palabra de Dios Para escuchar lo que Dios ha traído a nuestros corazones Antes de todo hermanos, quisiera que estuvieran ahí escribiendo en los comentarios Alguna petición de oración Si tienen alguna, escriban ahí Y ahí voy a estar orando por todas las peticiones Pero lo voy a hacer hasta el final Ok hermanos, pues como les decía es una bendición estar otra vez aquí Para mi esto es un honor estar aquí predicando en este medio Es algo nuevo para mi Pero creo que Dios se va a mover en este momento Quisiera que antes de que empezáramos Tuvieran ahí sus Biblias en la mano Yo creo que tener la Biblia en la mano es algo muy importante Porque es la espada de nuestro Padre Celestial que nos ha dado a nosotros Y quisiera que la tuvieran ahí en mano Este, pues hermanos, antes de empezar esta, a predicarles Que quisiera cantar una canción Yo creo que muchos ya la hemos escuchado La hemos cantado en nuestras iglesias Y quisiera que me acompañaran cantando esta canción Y perdonen la voz, no soy un gran cantante Este, Dios les bendiga Voy a empezar a tocar esta canción Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Tu nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Amamos Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos Los reinos se rinden Los reinos se rinden Cielo y tierra te adoran Hijo de Dios Cuando cantar Cuando cantamos Para exaltar Para exaltar Tu nombre El nombre Vamos a cantar Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Cantamos Para exaltar Tu nombre El nombre El nombre El nombre El nombre El nombre Amén Amén hermanos Como dice la alabanza Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a danzar Es una bendición Poder este Cantarla a él Es una bendición Estar en su presencia Y hermanos este Pues como les comentaba hace rato Empezando la transmisión Quisiera que tuvieran ahí su Biblia En sus manos Y Y voy a empezar a A este A Compartirle lo que Lo que Dios me ha dado en esta En esta semana Eh Para mi algo es algo nuevo Y tocó mucho mi corazón Eh La última vez que Yo compartí Les dije sobre el amor de Dios Sobre el sacrificio Bueno el acto de amor más grande Que ha habido en esta humanidad Fue cuando Jesucristo Murió por Por nosotros Y para mi Ese ha sido el más grande Y es el que me ha quedado con Que me ha tocado el corazón De una forma increíble Eh Les voy a leer algo Que estuve buscando Eh Dejame Estuve leyendo algo Y busque que es el amor de Dios Y Y encontré este fragmento De 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 texto Y para mi se me hizo muy muy interesante Porque dice El amor de Dios es más que sentimientos Es entrega Sacrificio Dedicación Perdón Corrección Y etc Dice Dice El amor requiere sacrificio y entrega Por eso Dios entregó a su hijo A este mundo Y yo cuando leía este pedazo Este fragmento para mi Dije wow Si es Tiene mucha razón esta Esta parte porque El amor requiere sacrificio y entrega Y hermanos pues Nosotros Nosotros Conocemos de Dios Conocemos de lo que Dios ha hecho por nosotros Y Tenemos que hacer Entregarnos totalmente a A él para Para seguir buscando su palabra Para seguir este Escudriñando lo que Lo que Lo que Dios nos está mostrando Y este Y este texto Donde dice que Dios entregó a su hijo A nosotros Lo encontramos en Juan 3.16 Se los voy a leer Nada más denme un minuto Dice en su palabra Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito Que crea No se pierda Más tenga vida eterna Wow hermanos Dios Dios es un Prácticamente Es Dios amor Eh Que fue tanto su amor Que entregó a su hijo A nosotros para Para poder este Alcanzar la vida eterna Y hermanos Yo les invito que Que sigamos orando Por todas las personas Que estaban este Perdiendo la vida O por las que están enfermas Sigamos orando Para que De una De una u otra forma Escuchen Y alcancen a escuchar La palabra de Dios Y que Que Todo eso Se mueve en sus corazones Y ellos Permitan escuchar Lo que Dios ha traído A sus vidas Y hermanos este Y también Y bueno Eh También si pueden abrir su libro Su Biblia en el libro De Juan Igual 419 Nos da un ejemplo De que son De lo que somos para Para Dios Y le voy a leer Este versículo Lo que dice Juan 416 Permítanme otra vez 416 Ahí está Permítanme 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 Digo es primera de Juan 416 hermanos Ahí búsquenlo en su Biblia Y cuando lo encuentren Este Pues leanlo Y Y para mí es un ejemplo De lo que Dios es Lo que nosotros somos para Dios Es algo muy, muy, muy bonito Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Dice Y nosotros no hemos conocido Y nosotros no hemos Y nosotros hemos conocido Y creído en el amor de Dios Tiene para Con nosotros Dios es amor Y el que permanece En el amor Permanece en Dios Y Dios en él Guau hermanos O sea Dice claramente En esta parte de la Biblia Que Que Dios es amor Y Y que permanece Siempre con nosotros Él nos perdona A lo Desde lo más Yo tengo la idea Que no hay ningún pecado grande Ni chico Todo pecado es igual Y Dios nos perdona Por igual Y creamos que Que nuestro Padre Celestial Él está en nuestros En estos momentos Que estamos pasando Como nación Y como el mundo Este Dios está con nosotros Y Y también hermanos Quisiera comentarles Que en la Biblia Encontramos un sinfín De ejemplos De amor Y Y uno Bueno, uno de los que me hace A mí más piquete En la cabeza Es la historia de Job En esa historia Nos muestra Como Como prácticamente Job fue destruido Literalmente Pero vemos que Por él Pero vemos que Él por su amor Y su fe En su padre Que es Dios Él nunca Renegó de Dios Y hermanos Yo creo que Que en esto De lo del amor Hay dos palabras ligadas Que son Fe Y obediencia Y pues Yo creo que Ustedes hermanos Han escuchado esa O han leído La historia de Job Y Y Y yo creo que En estas partes En estas partes Que les decía Que estas dos palabras Que vienen ligadas Con el amor de Dios Es que es La fe Y la obediencia Es algo Muy, muy, muy grande Y muy importante En nuestras vidas Job nos muestra Claramente Que Que Claramente Y bueno Todo esto Y hermanos Eh Les invito a que sigamos leyendo La palabra de Dios Si pueden buscar ahí En su En su Biblia Romanos 37 39 Para mí Yo cuando Yo estaba leyendo Este Este versículo Me 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 quedé impactado Porque dice Que Nada nos podrá Separar De lo que es El amor de Dios Para mí Leer estos versículos Fueron de bendición Fueron de De Mucha bendición Y se los voy a leer Hermanos Se los voy a leer Este Permítanme tantito Juan 8 Ok Dice Juan 8 37 Dice Antes En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de Que el que nos amó Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Nuestro Señor Y hermanos Cuando leí todo esto Dije Wow Dios Gracias por Por ser tan bello Con nosotros Yo A veces Hermano Nosotros Tenemos un concepto Mal De la Y Y yo al leer Esta parte De la Biblia Cuando Empieza a decir Ni ángeles Ni principados Nos van a poder Separar Del amor de Dios Hermanos Hermanos Claramente el amor de Dios Es algo Impactante Hacia nuestras vidas Realmente hermanos Este Yo Lo que les voy a decir Es que Que cada día que buscan Mi Padre Celestial Cada vez que lo empiezo a buscar Para mí se llena de un gran gozo mi corazón Yo realmente Antes no hacía esto Y cuando lo empecé a hacer Y empecé a escudriñar su palabra Y he ido encontrando promesas Que Dios ha mostrado en mi vida Y que sé que van a ser cumplidas Yo sé que hermanos Dios esto Nos dejó por amor Su palabra Y en ella Y podemos Encontrar Un sinfín De Relatos De amor Y Permítanme Ah ok Hermanos Y como les decía a ustedes Si pueden volver a leer ese pasaje en su casa Háganlo Dice Es tan hermoso Lo que Dios hace por nosotros Por amor Y hermanos Que su amor por Cristo No se enfríe Busquen día 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 y noche Porque el alma Que lo buscan Temprano Y un ejemplo de amor Es de padres A los hijos Nuestros padres Nos perdonan Cualquier cosa Nos perdonan cualquier cosa Así es nuestro Padre Celestial Él nos perdona Un sinfín de cosas Y hermanos Este Yo realmente Cuando Cuando Buscaba Que es el amor de Dios Me encontré un sinfín de cosas Pero para mí Lo que dice esta palabra Que Lo que Nada nos puede separar de él Es Para mí es algo muy 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 hermoso Y hermanos Este Pues Antes de 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 Seguir predicando Quisiera Que Que si alguno Te hubiera una petición De oración Lo escribieran ahí En los comentarios Creamos que Dios ahorita Este Está haciendo muchas Muchas cosas En Todo este mundo Hace rato Estaba leyendo Un Un mensaje En un grupo Que 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 donde estoy Y dice así Eh Se refiere al tema Que ahorita estamos pasando Con lo del Coronavirus Dice Estás seguro De edad positiva En tu fe Mantén tu distancia De la duda Y aíslate Del temor Confía en Dios A través de toda esta situación Hermanos Hermanos Confiemos en Dios A través de todo Todo esto Busquemos De su palabra Ciertamente sabemos Que todo esto Tiene que ocurrir Sabemos que todo esto Que está pasando Tiene que Acontecer Porque en su palabra Lo dice Pero hermanos Busquen Busquen de Dios Porque es algo Que nos va a tener Con tranquilidad Nos va a tener Con 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 paz En nuestro Nuestros corazones Eh Hermanos Este Quiero que Que donde están ahí Que Cantemos una alabanza Que yo cuando la escuché Ese día Que estaba buscando Lo de Dios Yo realmente Ese día En la mañana Yo no me sentía Con ganas De buscarle Dios Y empecé a escuchar esta alabanza Y para mí fue Tan poderosa Porque Sin Dios no somos nada Hermanos Sin Dios no somos nada Y Yo los invito a A que nos Alimentemos de cosas buenas Sabemos que Otra en la televisión Pasan Montón de cosas Del tema Del coronavirus Pero hermanos Yo los invito Que busquemos De la palabra de Dios Porque ahí vamos a encontrar Paz y tranquilidad Y esta alabanza Creo que la hemos escuchado Muchos Y creo que muchos Se la saben Pero ahí donde están Este Quisiera que Que cerraran sus ojos Que cerraran sus ojos Y Y si están con su familia Poder agarrar de la Agarrarse de las manos Y Y empezar a entonar esta alabanza Que Que tiene mucho mucho Impacto Creo que en mi vida Y en muchas En muchas áreas En muchas más personas Se llama Levanto mis manos Y ahí donde están hermanos Este Cierren sus ojos Y empiecen a proclamar A nuestro Padre Que Nuestro Padre Celestial Les traiga Confianza y sanidad A Todas las personas Que estamos viendo esta Transmisión Que Dios nos Nos dé más Confianza en él Y hermanos Pues Invito a que empiecen A cantar esta alabanza Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tu me das Todo esto es visible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Y cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Señor Ahí donde estás tú hermano Levanta tus manos Y empieza a proclamar La presencia de nuestro Padre Celestial Y empieza a decirle que Que empieza a orarle Y aunque tú no puedes Aunque todos sus problemas económicos Aunque todo lo que te esté Quejando Tú 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 pónselo a Dios Y levanta tus manos Y Él va a empezar A obrar en tu vida Empieza a cantar Esta alabanza hermano Ahí donde estás Tú empieza a adorarlo A adorarlo Porque Él es un Dios de amor Él es un Dios Que nos perdona todo Y Él nos va a ayudar En cualquier situación Él va a estar con nosotros Y sigan cantando Esta alabanza hermano Todo esto es posible Y todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Hermano Hace rato cuando empezaba A predicar El tema se llama El amor de Dios Y hermano Si tú estás con tu familia O no estás ahí con tu familia Pero quisiera que Que ahí donde estás Pudieras decirle a tus hijos A tu pareja A tu amigo Decirle que lo amas Que lo amas En el amor de Cristo Crea Y denle un abrazo Porque un abrazo Sana muchas Muchas Heridas Y hermanos Yo lo único Que les puedo decir Que los amo En Cristo Yo estoy orando Por ustedes Y seguiré Seguiré orando Por ustedes Dios los ama Y tiene un propósito Con ustedes Yo no sé cuál es Pero Dios lo tiene Con ustedes Dios se los va a decir Y yo sé que Ese propósito Que tiene Dios En su vida Es un propósito Grande Un propósito Hermoso Y hermano Ahí donde estás Empieza a adorar A adorar Y cierra tus ojos Cierra tus ojos Y dile esto a Dios Padre Tú que estás en el cielo Tú conoces Todos nuestros pensamientos Tú conoces Nuestro corazón Tú conoces Cualquier parte De mi corazón Y te pongo a ti Todo Todos mis problemas Todos mis problemas Te los pongo a ti Padre celestial Y Él va a empezar A obrar En tu vida Hermano Y hermano Sigue buscándolo Sigue buscándolo No te canses Porque Es un honor Y es un privilegio Estar En la presencia De Dios Tú sigue ahí Donde estás Hermano Y voy a seguir Voy a Voy a orar Por las peticiones Que 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 han Este Estado Mandándome Ahí donde estás Tú también Te invito A que Cierres tus ojos Cierra tus ojos Y Y este Y te invito A orar Nos piden oración Por Por Elías Chora Él está Enfermo De 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 Coronavirus Y vamos a orar Para que Dios Traiga sanidad Sobre Sobre Él Y Y Empiece A A mostrarse Una forma De En Él Ok hermanos Y ahí donde están Cierren sus ojos Padre Celestial En esta En esta noche Padre Bendito Vengo ante Ti Pidiéndote Por Elías Señor Tú sabes Lo que está Pasando Ahorita En El Hospital Señor Tú sabes Que lo acaban De detectar Con este Virus Señor Pero creemos En ti Padre Celestial Que tú eres El Dios Sanador Tú eres Nuestro Único Dios Padre Celestial Y creemos Que tú Lo vas a Sanar Padre Tú te llevaste Todas las Enfermedades Y yo creo Que tú vas a Hacer una Obra En El Señor Y yo creo Que esta Enfermedad Que está En su Cuerpo Va a Ser Fuera Va a Ser Fuera En el Nombre De Cristo Jesús Porque Declaramos Que esa Enfermedad No tiene Fuerzas En el Cuerpo De Mi Hermano Y yo te Pido Que tú Vas a Traer Una Restauración Padre Celestial Yo creo Que tú Vas a Hacer La Obra En El Señor Y yo sé Que esa En esa Obra Que hacer En El Señor Va a Ser Una Obra Grande Señor Y va A ser De Testimonio Para Las Demás Personas Que Cuando Confiamos En Ti Todo Es Posible Y Seguimos Orando Te invito Que sigas Teniendo Tus ojos Cerrados También Mi Mi Pastor Pide Que oremos Por Por Él Porque Vaya Van a Firmar Unas Escrituras Y Para Hacer Su Mudanza Ok Hermanos Y Bueno Ahí Donde Estás Pastor Ahí Donde Estás Te invito Que Te Agarres De La Mano Con Tu Esposa Y Quisiera Que Cierren Los Ojos Y Que Tenga Confianza En Nuestro Padre Celestial Padre Celestial En Esta Noche Señor Igual Forma Tengo A pedir Por La Vida De Mi Pastor Erick Señor Y Por Su Esposa Georgina Señor Te Pido Señor Que Tú Les Traigas Confianza Y Seguridad Padre Celestial Y Que Mañana Les Vayan A Firmar Escritura Señor Salga Salga Todo Bien Que Todo El Papel Leo Que Los Papeles que se tengan que mover Señor van a ser bajo tu voluntad Padre Celestial y Padre Celestial también te pido que si tú permites que ellos se mudan Señor que la que la mudanza vaya de una forma segura Señor siguiendo las normas de seguridad que estamos viviendo ahorita en la ciudad Padre Celestial te pido que tú los bendigas Señor y yo sé que tú vas a salir va a ser esas escrituras van a salir de la mejor manera y crees que tú. Creemos que tú vas a moverte en estos papeleos igual hermano te pido que tú estés donde estés ahí Señor tenemos una hermana de nuestra iglesia Señor que se llama Refugio esta hermana ya es de edad avanzada pero creemos que Dios ha hecho cosas en su vida muy grandes que ha sido de bendición por 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 todo a todo de nuestra iglesia y hermano ahí donde estás te invito 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 que cierres tus ojos y viremos por esta persona por nuestra hermana refugio Padre Celestial en esta noche Padre Bendito vengo a ti pidiéndote por la vida de mi hermano refugio Señor tú conoces lo que está pasando ahorita Señor tú sabes que ha sido de bendición para muchas vidas de esta iglesia Señor yo sé que tú vas a hacer una obra en ella Señor y creemos en tu sanidad Padre Bendito cualquier síntoma cualquier síntoma de fiebre cualquier síntoma de dolor que haya en su cuerpo le decimos fuera porque no tiene nada que hacer en ese cuerpo y creemos en ti Padre Celestial creemos que tú vienes y desciendes al cuerpo de mi hermana Señor y tú haces esa restauración esa restauración que ella quiere Señor anhela Señor y decimos Señor que tú eres el Dios sanador y su Dios protector Padre Celestial yo sé que tú ahí donde está ella Señor tú vas a empezar a obrar vas a obrar Padre Bendito porque tú tú nunca nos dejarás Padre Celestial y Padre Bendito te damos gracias Señor por este día Señor que fue de bendición fue de bendición fue de bendición este compartir hermanos para mí es algo muy muy hermoso compartirles sobre la palabra de Dios tal vez yo sé que no fue mucho pero lo poco que Dios me ha dado para mí yo creo que para ustedes ha sido de bendición y antes de que yo concluya esta reunión hermanos quisiera que que leyeran otra vez en romanos romanos 8 capítulo 37 que dice antes de antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual que estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor amén hermanos creamos esta palabra y dice aquí antes de estas cosas somos más que vencedores y creemos que Dios nos va a sacar vencedores de esta situación sabemos que Dios nos va a sacar vencedores de lo que está pasando y creemos que la nación de México va a salir vencedora de esta de esta situación y antes de concluir voy a orar en especial por esta situación que estamos viviendo sobre el tema del coronavirus y ahí donde estás tú cierra tus ojos y dile esto al Señor y empieza ahora Padre Celestial nos unimos Padre Celestial como un cuerpo Señor como la iglesia que espera tu venida Padre bendito en esta noche Padre Celestial te vengo a ti pidiéndote por la vida de esta nación Padre Celestial por la vida de cada cada persona de esta nación Padre Celestial que tú tú sigas hablando a través de estos medios Señor igual Padre bendito te pido Señor que tú traigas conciencia Padre bendito tú que traigas conciencia sobre las personas que no creen esto Señor sobre esta enfermedad Señor tú trae conciencia sobre ellos Padre Celestial porque sabemos que ciertamente esto no es una es algo no es este mentira si es algo verdadero Padre Celestial porque está inscrito en tu palabra que van a venir pestes Padre Celestial yo te pido Padre Celestial y yo te pido Padre Celestial que tú les abras la mente Señor y tú hagas que ellos entiendan Padre Celestial que esto no es un juego que estas no son vacaciones Padre Celestial que estas son medidas para nuestra salud Señor y te pido Señor que tú sigas abriendo y llegando más a personas Padre Celestial sobre estos medios que es el intermedio Señor te pido Padre bendito que tú te sigas moviendo porque aunque no estemos unidos Padre Celestial en físico estamos unidos en espíritu Padre Celestial estamos unidos en un mismo ser Padre Celestial y creemos que tú te mueves sobre todas estas redes sociales Padre bendito y gracias Padre Celestial por este día Señor por lo que tú me permitiste compartirle Señor y yo creo Señor que tú vas a hablar en esta noche de nuestras vidas Señor y vas a decirnos que todo va a estar bien todo va a estar bien porque tu Espíritu Santo Señor está con nosotros Padre Celestial gracias Padre bendito por lo que has hecho Señor y yo sé que tú vas a seguir moviendo Señor vas a seguir moviendo corazones vas a seguir moviendo corazones vas a seguir moviendo corazones Padre Celestial gracias Padre bendito gracias Padre bendito gracias Padre bendito a ti sea toda la gloria y hermanos pues antes de despedirme quiero dar las gracias a todos los que estuvieron viendo la transmisión les pido una disculpa si no me llegaron a entender una parte aún me pongo nervioso pero creo que ha sido de bendición lo que Dios me ha dado y sé que que ustedes lo experimentan cada día más el amor de Dios y antes de todo esto les invito que lean la historia de Job como les decía es una historia muy hermosa trágica pero muy hermosa de una forma trágica porque sabemos que Job fue literalmente destruido pero su alma y su fe y su espíritu estuvieron con Dios y su amor hacia Dios lo mantuvieron firme y por eso Dios lo recompensó con el doble y hermanos así estemos aunque estemos en situaciones difíciles aunque toda esta situación nos esté limitando a muchas cosas creamos que y tengamos confianza y amor en Dios que lo que viene va a ser de bendición y Dios nos va a bendecir el doble y creemos en todo esto hermanos y pues les doy las gracias y Dios los bendiga y que tengan una excelente noche y mañana los esperamos igual a la misma hora con una nueva transmisión preparen su alma, su espíritu, tengan en sus manos la Biblia, tengan la disposición de apartar un tiempo para escuchar la palabra de Dios pues no les pido mucho tiempo sino una porción de su tiempo que esté disponible a 100% de escuchar la palabra de Dios y Dios los siga bendiciendo hermanos y lean todo el capítulo de Romanos 8, 37, 39 y créanme también que van a ser de bendición en su vida y pues gracias y Dios los bendiga hasta luego